Hablando del recorrido de esta nueva edición de la Volta a Castelló, tenemos una primera etapa, Benicassim-Benicassim, de unos 120 kilómetros, donde el alto del desierto de las Palmas será el que decidirá y el que marcará un poco la etapa. Segundo día, el sábado, tenemos una etapa más larga, tocando los 140 kilómetros, que es el máximo permitido en la categoría, donde abrazamos toda la Serra de Espadá por la parte de Segorbe. Saldremos de Onda y terminaremos en Almazora. Y la última etapa hemos buscado ser una etapa un poco más diferente. Hemos buscado quitarle kilometrajes, solo 94 kilómetros, pero mucho más exigente, con cuatro puertos de montaña y con Benafigos antes del decisivo puerto de Vistabella. Decidirá y el que marcará un poco la etapa. Segundo día, el sábado, tenemos una etapa más larga, tocando los 140 kilómetros, que es el máximo permitido en la categoría, donde abrazamos toda la Serra de Espadá por la parte de Segorbe. Saldremos de Onda y terminaremos en Almazora. Y la última etapa hemos buscado ser una etapa un poco más diferente. Hemos buscado quitarle kilometrajes, solo 94 kilómetros, pero mucho más exigente, con cuatro puertos de montaña y con Benafigos antes del decisivo puerto de Vistabella. Y la última etapa hemos buscado ser una etapa un poco más diferente. Hemos buscado quitarle kilometrajes, solo 94 kilómetros, pero mucho más exigente, con cuatro puertos de montaña y con Benafigos antes del decisivo puerto de Vistabella. Saldremos de Onda y terminaremos en Almazora. Y la última etapa hemos buscado ser una etapa un poco más diferente. Hemos buscado quitarle kilometrajes, solo 94 kilómetros, pero mucho más exigente, con cuatro puertos de montaña y con Benafigos antes del decisivo puerto de Vistabella. Hemos buscado quitarle kilometrajes, solo 94 kilómetros, pero mucho más exigente, con cuatro puertos de montaña y con Benafigos antes del decisivo puerto de Vistabella. Hemos buscado quitarle kilometrajes, solo 94 kilómetros, pero mucho más exigente, con cuatro puertos de montaña y con Benafigos antes del decisivo puerto de Vistabella. Cuatro puertos de montaña y con Benafigos antes del decisivo puerto de Vistabella. Cuatro puertos de montaña y con Benafigos antes del decisivo puerto de Vistabella. Con Benafigos antes del decisivo puerto de Vistabella. Antes del decisivo puerto de Vistabella. Decisivo puerto de Vistabella. De Vistabella. Vistabella.